En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de describir los pasos en un proceso de control presupuestario. Cuando vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, nuestro objetivo es realmente expandirla. Preferimos escribir más en lugar de menos, porque en una pregunta de ensayo, es más probable que recojamos los puntos de lo que se busca, y si escribimos más de lo que se nos pide, por lo general no perdemos puntos por eso. Lo mismo ocurre con las preguntas de discusión, en cuyo caso normalmente obtenemos puntos para contribuir a la conversación, siempre y cuando se trate de información relativa con la que hacerlo. Entonces, si pasamos por este proceso, estamos diciendo, describamos los pasos en el proceso de control presupuestario. Así que, en primer lugar, podríamos querer hablar básicamente del proceso de control presupuestario, obviamente, de la secuencia del proceso de control presupuestario. Y luego podemos profundizar más si tenemos tiempo en esos pasos. Así que si pensamos en un proceso presupuestario, sería un tipo de proceso lógico. Estamos pensando en todo el proceso de creación y ejecución del presupuesto. Así que lo primero que vamos a hacer es básicamente desarrollar el presupuesto, ¿verdad? Vamos a desarrollar un presupuesto, y obviamente el desarrollo del presupuesto se basará en la información del año anterior y las proyecciones para el futuro. Pero tenemos que empezar por algún lado. Este va a ser un tipo de artículo circular que vamos a tener, ¿verdad? Así que vamos a pensar en, bueno, tenemos el presupuesto, vamos a tener que preparar el presupuesto, y luego vamos a tener que ejecutar el período real. Luego pasará el período real y, a medida que eso suceda, compararemos el presupuesto que reunimos con los números reales que sucedieron. Vamos a ver las diferencias. Veremos los cambios. Veremos cómo nuestro presupuesto se alinea con lo que realmente sucedió. Lo vamos a hacer. Vamos a analizarlo. Tomaremos decisiones en base a eso. Pensaremos en cómo podemos hacerlo mejor en el futuro, basándonos en el presupuesto de información previa frente al real, y en función del pensamiento futuro en términos de lo que va a suceder el próximo año, en términos de la economía y cualquier tipo de factores relevantes. Los tomaremos en consideración, luego planificaremos y elaboraremos un nuevo presupuesto, y luego volveremos a pasar por este proceso. Así que ese va a ser el tipo general de proceso en el que pensaremos con el proceso presupuestario. Ahora bien, si dispones de más tiempo, podrías recurrir a diferentes tipos de presupuestos. Se puede hablar de un presupuesto flexible frente a un presupuesto fijo. Puede entrar en el análisis de varianza, desglosando esta información en más detalles en términos de lo que sería cada proceso de cada paso. ¿Cuáles serían los pasos para armar el presupuesto? ¿Cómo sería el presupuesto real? ¿Cómo sería un presupuesto fijo frente a un tipo de presupuesto flexible? ¿Cuál sería el proceso de toma de decisiones para tratar de pensar en cómo vamos a hacer cambios en el futuro? Tomamos la varianza. ¿Cuáles son las variaciones adicionales que podemos analizar para profundizar en esos procesos de cambio? ¿Qué tipo de cosas en el futuro podrían ajustar nuestra decisión en términos de armar el presupuesto también? ¿Quién podría estar involucrado en este proceso y en la elaboración del presupuesto? Así que esas son algunas áreas en las que, por supuesto, puedes pensar, profundizar y expandir, ya sea una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo. Sí.